Bailalo, muevelo Dale Soap Call En el que no te dé una sobredosis Tal de pa' perreal, tal, tal, tal de pa' perreal, 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 perreal. Lo vacila por lo nuevo, esto reggaetado, prepstep, mucho flow, un malador para usted, así me dicen el que mata, del que te quite tu gata. Tantas dosi sobre dosi ... ¡Perácori-o-o-o-o! T-té-rye-rye-rye-rye-rye-rye DJceveelá Fantasy Como tanto se te nota, pues analgota ¿Cómo se te nota? Pues analgota ¿Cómo te explota? Tú es abegosa ¿Cómo te explota? Tú es abegosa ¿Cómo te explota? Si tú eres juguetón ¿Cómo te explota? Si tú eres juguetón ¿Cómo te explota? Hasta que salgas DJ Xavier